El alcalde electo de Pénjamo, Juan José García López, reconoció que la inseguridad en el municipio es grave al grado de que todos los días aparecen personas muertas y la delincuencia ha incrementado. Sin embargo, comentó que todavía se analiza la posibilidad de aceptar la intervención directa del gobierno del estado para que a través del modelo del mando único se apoye en mejorar la seguridad en el municipio. Toda la ciudadanía quiere la seguridad. ¿Cómo estamos? Bueno, pues sabemos que colindamos con Michoacán, tenemos 48 cruces, todos los días nos aparece gente tirada ahí en el municipio, nos ha aumentado mucho la delincuencia. Bueno, pues sí, efectivamente, en seguridad del municipio estamos mal. El alcalde electo, emanado del PAN, señaló que se analiza conservar la dirección de seguridad ciudadana o aceptar la llegada de un comandante de las fuerzas de seguridad pública del estado para que coordine los trabajos en materia de seguridad a través del mando único. Lo anterior lo detalló al cuestionarle cuál es la situación real en seguridad del municipio que gobernará a partir del 10 de octubre, además del comentario que hizo el gobernador Miguel Márquez Márquez quien colocó a Pénjamo como uno de los posibles municipios que se sumarían al mando único. Uno de los puntos que analiza García López es si al llegar a la administración municipal dejará la dirección de seguridad pública como está actualmente o creará la Secretaría de Seguridad Pública misma que tendrá un titular y este a su cargo las direcciones de policía, tránsito, protección civil, fiscalización y reglamentos. Edith Domínguez, Zona Franca ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.